Rápido, Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza... Cambiamos la estrategia. Escucha. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan, arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. Podemos perder. Adolfo, usa las escaleras. Ándale. ¿Me echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. ¡Ey! ¡Hit the fuck out of my yard! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retrocede! ¡Oh, shit! Por aquí. ¡Vamos! ¡Someone's out there! ¡Fuck this! ¡Por acá! ¡Hey! ¡What the hell are you doing? ¡Es que se está inside! ¡Oh, shit! ¡El campo está libre! ¡Muévete! Alcansa la esquina. Entendido. Lo veo. Ábrela. Yo lo cubro. ¡Párate a la puerta! ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¡I went that way! ¡Los, vamos! ¡Washer! We're at the corner of Flores and Barajas. Target is moving west to Estash House. ¡Copy! I've got local PD coming your way. ¡Roger! ¡Out! ¡Oigan! I've tapped into a surveillance drone. Mize on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a buscarlos! Alejandro, do not let Hassan cross the border. Solid copy, out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Hotel de las Almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza... Cambiamos la estrategia. Escucha. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. Mierda. Acaba de cruzar. No lo podemos perder. ¡Despejado! Despejado. Watch it. The target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Adolfo, usa las escaleras. ¡Ándale! ¿Me echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Vamos. Estén atentos. ¡Hey! ¡Get the fuck out of my yard! ¡No es que te maté, gringo! ¡Entonces retocéde! ¡Pita shit! Por aquí. Vamos. ¡Someone's out there! Fuckers. ¡Por acá! ¡Hey! ¡What the hell are you doing? ¡Estoy inside! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Muyete! ¡Alcanza la esquina! Entendido. ¡Lo veo! ¡Ábrela! ¡Yo lo cubro! ¡Get the fuck out! ¡No es cierto! ¡Párate en la puerta! ¡Por aquí, comandante! ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¡El cuarto está vacío! ¡Muévete! ¡Moderfuckers! ¡You bullets up, too! ¡Drap your weapon! ¡Fuck you! ¡Get the fuck back! ¡Now! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! ¡No es lo que impide! ¡No es lo que dejó! ¡No es lo que dejó! ¡No es lo que dejó! ¡Masher! We're at the corner of Flores and Barajas. Target is moving west to a stash house. Copy. I've got local PD coming your way. Roger. Out. ¡Oigan! ¡Está por allá! ¡Oigan! ¡Los veos! ¡Acruyes el cartel! ¡Vamos! ¡Cínguetelos! ¡No! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Tú? Estoy listo, güey. Por aquí. Es mío. Puede que Hassan esté solo. Pero no por mucho tiempo. ¡Especial forces! ¡Get down! ¡Especiales! ¡What the fuck! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. ¡A verga! ¡No los pierdas de vista! ¡Sabe! The man who came through here. ¿Dónde está él? ¡Hasania! 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 ¡No te ases! ¡No te ases! ¡No te ases! ¡Avacate la pregunta! ¡Otos atrás! ¡He ran de la casa de la casa de la astillo! ¡Avacate la casa de la casa de la casa de la lucha! ¡Vacate de la casa de la calle! ¡Ceas! ¡Ceas! ¡Avacate la calle! ¡Avacate! ¡En serio! Rodolfo, vámonos. Entendido. Chorna local. Llevo laspa. Do exactly what I say or I'll fucking shoot you. ¿Entendido? Nosotros lo arreglamos. Step forward to me. I want to see empty hands above your head. I will shoot you if I have to. Do what I say or I will put you down. I'm Colonel Alejandro Vargas, the Special Forces. We're after a non-terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. Hard to tell you boys apart from cartel. Where's your suspect? I'm trapped in the... ¿Quieres dos más? Muévete, vamos. Dispárales cuando se acerquen. ¿Quieres dos más? Muévete, vamos. Dispárales cuando se acerquen. Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. Entra, yo me encargo de la parte de afuera Entrando ¡Yervo, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Cuidado con los enemigos Vamos para el segundo piso ¡Váyanse! 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 ¡Burn everything! ¡No sé quién soy! ¡Váyanse! 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 ¡No! ¡Váyanse! 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 ¡No, coronel! ¡No puedo salir! ¡Váyanse! ¿ 있지 así?! ¿Cómo está esto, condados? Escúchame, Hassán se fue Lo están moviendo pa' abajo ¡HHHH! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquí te apoyo! ¡Ahsan! ¡Ahsan fue vuelto a la protección de los Almas! Las frases de especiales confirmaron que Ahsan está moviendo algo que lo hacía hacia los Estados Unidos. El cargo podría ser equipos de los mísjeros. No sabemos cuántos, y no sabemos los cientos. Para saber, necesitamos capturar Ahsan y traerlo en un intercambio. ¡Vamos enviar Soap y Ghost a la reunión con las frases de expresión mexicanos en el país. ¡Alarga con todo el poder que necesitan. No podemos comenzar en México, General. Es no lo que no. Yo permiso que el Felipe Graves y el shadow colegio de la B.M.C.'s to assist. Los reyes de la batalla pueden ayudarnos a cortar unos cintos de luz y hacer esto. Entendido, señor. Vamos a encontrar el hijo. Alejandro. Sergeant McTavish. Con un poco. Alguien, el Last word dice que se llama el Ghost. De hecho, creo que él prefiere... ¡¿Cómo lo hará?! Bienvenidos a la ciudad de Sol. Nunca he ido a México. ¿Estás en México? Las almas. Los contratoes de Shepard están enciendados para reenforcer. Ellos traen hardware. Ellos necesitan espacio. Mi base es tu base. Bien. Ahora, ¿dónde está Sasan? Cartel safehouse. 10 clics de aquí. ¡Vamos! ¡Muyense! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Es mi segundo en comando, Sergeant Major Rodolfo Parra. ¿Sabes español? No. You will. No. White shot, fuera under the back. Oye, hey. Tranquilo. Easy. It's normal here. Guns on the street is the jurisdiction of the police. Where are the police? Las almas has a very serious problem. Hay pocos aquí para upholdar la ley y muchos de los que resisten la corrupción desaparecen. ¿Qué es el ejército? Bueno, porque somos bien traídos, los soldados están reclutados por el Narcos. ¿Por qué no tú? Nos creamos aquí. Los vaqueros. Los cowboys. Me encanta este lugar. Y nos vamos a morir luchando por ello. ¡Vamos! ¡Had's gone some balloons. ¿Es a nueva? Narcos use generosity to win over the people. ¿Ahora los niños? ¡Especialmente los niños! ¿Qué es de los árboles? Narcomandas. Cartel de casas. Más información de Alcinombre. Warnings marking territorio. El su nombre. 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 El líder de las armas cartel. ¿Dónde podemos encontrarlo? No puedes. No uno sabe quién es. Pero él está en todos lados. Y esto es un desafío. Los vaqueros me gusta desafíos. Con tu mask, vas a estar bien, Hugo. Soye, calmala. Checkpoint. He's the army. Turn right will go around. Why? Some troops are in the pocket of El su nombre. Like I told you, he is everywhere. Cartel is hiding his son in the village across the river. Let's hope he's still there.